La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón, me falta voluntad, o mi perdón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón, me falta voluntad, o mi perdón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón, me falta voluntad, o mi perdón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón, me falta voluntad, o mi perdón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón, me olvidarán. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo, no se olvida, se cumpla el corazón. La vez que vengo.